buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar los sonidos en tu vivo v20 para eso pulsamos aquí en los ajustes entramos en el apartado sonido y aquí tenemos la opción de cambiar el volumen de multimedia del tono de notificaciones y de alarma también cuando bajamos tenemos otras opciones y unas de ellas son del tono de llamada el tono de notificación y de alarma para cambiar uno de ellos esos tonos hay que pulsar en uno de ellos por ejemplo el tono de llamada elegimos el tono deseado volvemos y vemos que el tono ya está cambiado lo mismo vamos a hacer con el tono de notificación entramos y elegimos el tono volvemos y vemos que el tono ya está cambiado y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal